Y también quisiera, ya que es un tema, vamos a decir, vinculado a la violencia, preferir que el Ministerio Público ordenó la aprehensión ya identificado de los autores intelectuales del asesinato de los campesinos, que son dueños de fincas, para que el país sepa y conozca esta realidad. Contra ellos va a ir todo el peso de la ley. Están debidamente identificados los asesinos, los autores intelectuales de la muerte de estos campesinos humildes venezolanos que acaban de ser asesinados hace apenas unas horas. Ya el Ministerio Público tiene los nombres de los autores intelectuales que son, repito, dueños de fincas, es decir, terratenientes. Contra ellos vendrá todo el peso de la ley, porque quien atente contra la paz nacional, contra la estabilidad política del país, contra el dinero público, contra la paz ciudadana, le caerá, repito, la justicia, porque aquí se acabó la cultura de la impunidad. Aquí hay un nuevo Ministerio Público con prestigio, con un equipo bien homogéneo, compacto, de gente decente que va a dar todo por el todo para salir adelante. Bueno, agradecemos al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, este contacto telefónico, Tarek William Saad, ha dado detalles, Boris, de lo que fue el inicio de esta investigación de este atentado contra el presidente Nicolás Maduro. También ha hablado del día de ayer, el jefe de Estado sostuvo un encuentro con campesinos, allí se ha hecho también una investigación, están capturados los autores intelectuales del asesinato de estos campesinos mientras se desarrollaba el evento presidencial.